muy buenas qué tal cómo estáis cómo estáis este sábado en remojo que estamos en remojo y llevamos todo el día lloviendo qué tal cómo está el día 24 día 24 del reto de los 30 días ahora veré qué tal guadalupe cómo estáis cómo lleváis este sábado de remojo llueve por donde estáis porque aquí no ha dejado de llover en toda toda mañana no todo el santo día no ha dejado de llover hola silvia andrea qué tal cómo estáis gente contarme contarme cómo estáis qué tal lleváis este sábado y que ya ya mismo terminamos el mes terminamos el mes y ahí mismo terminamos el trimestre o sea yo estoy literalmente flipando si guadalupe sobrevivir sobrevivido principalmente porque no ha habido sesión ha sido una gran putada porque la verdad es que me ha fastidiado bastante porque cuando he llegado al sitio a su casa bueno antes de aparcar que no encontraba bien la calle después de una hora y media de viaje pues me mandó un whatsapp que no se acordaba y que no podía y me ha entrado un cabreo en un principio porque vuelve a una hora y media otra vez de vuelta para casa entonces esto me fastidia porque he tenido que he perdido tres horas de mi tiempo tiempo que tengo ya muy justo y y sinceramente estas cosas me cabrean bastante porque porque no porque que bueno que luego tiene sus motivos sus historias no pero hostia no se puede jugar con el tiempo de la de la gente así que sobrevivido evidentemente por encima principalmente por eso pero bueno luego ya se me ha calmado porque bueno final tienes que respirar hondo autocontrolarte y tirar y tirar millas no pero pero bueno cosas que pasan te digo luego tenía sus motivos pero pero claro sus motivos para ella muy bien pero para mí pues 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 me ha trastocado el sábado porque me ha hecho perder todo el sábado por la mañana pero bueno venga Nuria, Rocío, Rocío, muy buenas, Silvia, Concepción, Nuria, Guadalupe, bueno venga hoy es el día 24 como digo vamos a hablar del autocontrol en el cachorro sabéis que yo soy una apasionada del autocontrol pero principalmente pues claro el autocontrol no es para empezar a practicarlo cuando el perro es adulto sino que lo suyo es empezar a practicarlo y que el perro lo tenga integrado desde que es cachorro vale entonces evidentemente ese autocontrol de cuando es cachorro primero tiene varias ventajas evidentemente no pero es mucho más sencillo trabajar con un cachorro en el tema del autocontrol quizá cuesta depende de qué energía tenga el perro quizá le va a costar un poquito más pero cachorros más 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 moldeable porque todavía no tiene carácter formado y todo esto entonces pensar que durante la etapa de cachorro y la etapa de la juventud el perro está forjando su carácter su temperamento su verdadero carácter entonces no es lo mismo que el perro suba un poco a lo loco a que el perro ya desde pequeño desde cachorro tenga una muy buena base de autocontrol que le va a permitir saber comportarse en por él mismo en cualquier escenario va a tener su naturaleza de cachorro evidentemente no no se va a convertir en un perro adulto de golpe pero sí que va a saber gestionar muy bien las situaciones desde ya desde 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 cachorro cuando hablo de cachorro es empezar a trabajar con él desde que tiene dos meses y medio tres meses empezando por el ritual de la comida pero recordar que el autocontrol es la ausencia total de órdenes por lo tanto no tenemos que lo típico de sienta espera y tal y que cual no es esperar a que el cachorro haga lo que o sea al final lo que tenemos que hacer es que esperar nosotros a que el cachorro sepa esperar el momento para conseguir el recurso que quiere bien sea salir a la calle bien sea poner el collar bien sea comer bien sea jugar sea lo que sea que quiere el cachorro el cachorro tiene que aprender que esperando de forma tranquila es cuando va a obtener su recurso y esto es muy muy enriquecedor para cachorro y para vosotros porque insisto no es lo mismo subir con un cachorro a lo loco que con un cachorro que ya va aprendiendo a que en determinadas circunstancias no puede hacer el cabra y subirse y morder y saltar y volverse medio loco sobre excitado sino que el mismo va a encontrar su equilibrio emocional con el autocontrol y esto es de vital importancia para subir a un perro con una estabilidad a nivel emocional muy grande luego en la etapa de adolescencia va a empezar la rebeldía pero no es lo mismo la etapa de la adolescencia de un perro que ha subido sin norma sin autocontrol y sin nada a un perro adolescente que ha subido con una muy buena base de autocontrol el cambio va a ser muy grande y esa rebeldía que va a tener en la etapa de la adolescencia no la vas a notar tanto como que si sube a lo loco entonces recordar que evidentemente tenemos que adaptar los ejercicios o la práctica del autocontrol a la edad del cachorro no podemos, o sea tenemos que tener mucho cuidado de no frustrar al cachorro más de la cuenta de no alargar los tiempos desde un principio sino ir muy poco a poco para que el cachorro vaya entendiendo lo que le estamos pidiendo no tenemos que forzar ese aprendizaje en él pero el cachorro aprende rápido entonces lo que tenemos que tener es constancia si somos constantes en el autocontrol todos los santos días en toda la rutina del día a día vamos a obtener muchísimos beneficios con el cachorro y el cachorro también ¿vale? porque una mente sobre excitada no es una mente feliz no nos confundamos una mente sobre excitada es una mente pasada de vueltas que no controla ni su físico ni su estado emocional por lo tanto tenemos que tener mucha importancia en este aspecto para que el cachorro suba tranquilo con calma con esos momentos de sobre excitación un poco controlados evidentemente un cachorro es un cachorro y tendrá momentos de locura y de sus historias y eso es perfecto lo que no podemos permitir o no deberíamos permitir es que este estado de locura sea permanente en el cachorro porque entonces nos vamos a volver locos yo he ido a visitas de perros jóvenes principalmente perros jóvenes de 7, 8 meses, 9 meses, un año jóvenes y adolescentes una falta de autocontrol bestial y que estaban literalmente como locos pasados de vueltas en casa mordían un montón las manos se revolvían bueno, sin normas luego también es importante que mediante el autocontrol el perro aprenda a gestionar la frustración de no conseguir lo que él quiere en el momento que él quiere sino que lo va a conseguir cuando sepa esperar el momento ¿vale? al fin y al cabo el tema del autocontrol es que el perro sepa esperar a conseguir el recurso controlando el impulso bien sea el conocer a otro perro bien sea el paseo bien sea la comida digo, lo que sea entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta hay una diferencia muy bestia a ver un perro que sube con autocontrol a otro perro que sube sin él ¿vale? así que estos son las es un poquito la perlita que os quería decir recuerdo hace poco que de un caso que estoy trabajando en Barcelona de un Golden de 8 meses 8 meses creo que tenía cuando hemos hecho la primera sesión muy bonito muy bonito pero wow pasó de vueltas totalmente un perro que nada más entra te salta te muerde así las manos sobre excitado no te muerde no te muerde fuerte pero todo el rato te agarra con la boca te salta y digo que locura de perro y claro la mujer estaba desesperada bueno pues han tenido el autocontrol el primer día de una manera espectacular ¿vale? entonces es muy muy claro y ahora ahora primero que lo puede dejar en casa solo porque era imposible que lo pudiera dejar solo es que esto es otra de las consecuencias de la falta de autocontrol el que el cachorro no sepa estar solo en casa ¿vale? entonces en este caso en particular el perro no sabía estar solo en casa ya lo he comentado alguna vez ni siquiera podía ir a bajar a comprar el pan porque esos 5 minutos el perro se volvía literalmente loco así empezar a practicar el autocontrol que es lo primero que hemos empezado a trabajar siempre empiezo por ahí porque siempre está esa carencia y ya lo puede dejar solo perfectamente varias horas ¿vale? con apenas pocas semanas de trabajo por su parte pero claro ese trabajo por su parte es importante para que luego haya resultados el autocontrol hay que practicarlo siempre y como digo hay que integrarlo en el día a día de la vida del perro y de nuestra vida y en el cachorro más todavía porque al cachorro tenemos que enseñarle a que esté solo en casa a que pueda estar solo cuando no estamos en casa y cuando estamos en casa aunque nos movamos por ahí y que no nos siga constantemente para evitar el hiperapego es importante para que luego nos salte a las visitas cuando venga gente es importante para que no se sobre excite cuando esté jugando y se pase de vueltas es imprescindible para muchas cosas que le va a servir al cachorro para su día a día y durante toda la vida pero quien tiene que ser constante en esto somos nosotros y quien tiene que empezar a trabajar el autocontrol somos nosotros con nosotros mismos ¿vale? es algo que siempre repito también a las personas que es que no podemos pedirle a nuestro perro algo de lo que nosotros tampoco hacemos es decir si le queremos transmitir calma es imposible que le queramos transmitir calma diciéndolo te quieres calmar te quieres calmar te quieres callar me cago en tu padre no sé qué así es imposible que le podamos transmitir calma ¿vale? entonces tenemos que ser muy conscientes y muy consecuentes de que lo que le queremos pedir a nuestro perro si es un estado de ánimo lo que le estamos pidiendo ese estado de ánimo tiene que empezar con nosotros ¿vale? recuerda que el estado de ánimo viene una emoción alargada en el tiempo que deriva en el estado de ánimo ¿vale? entonces eso primero tenemos que entrenar nosotros mismos para con nosotros mismos y luego pasárselos al perro es como digo es imposible que tú estés tenso y pedirle calma al perro ¿vale? o que tú estés como una moto y pedirle calma al perro es inviable ¿ok? así que es muy buen ejercicio para practicar de forma conjunta practicar la paciencia practicar la tolerancia practicar la calma practicar la respiración esto te va a servir no solamente para comunicarte con tu perro te va a servir para tu día a día porque estamos locos, perdidos estresados, perdidos y amargados la gran mayoría de personas ¿vale? entonces hay que respirar hondo hay que sacar la mierda de la cabeza y centrarnos en lo que estamos haciendo con nuestro perro no podemos estar trabajando con nuestro perro y a la vez estar pensando en historias por ahí porque eso afecta al estado de ánimo y como digo siempre tú podrás engañarte a ti misma o tú podrás engañar a otras personas pero no podrás engañar a un perro a nivel emocional al perro no lo engañas entonces el perro va a ser un reflejo de tus emociones entonces si tú estás intentando calmar al perro estás intentando practicar autocontrol con el perro en este caso con el cachorro y el cachorro no te hace ni puñetero caso evalúate tú si no estás ya hirviendo en ese sentido ¿vale? en plan me como en el cachorro a veces veo personas que quieren practicar autocontrol con el perro y están de los nervios digo cálmate calma relax y cuesta cuesta mucho más al ser humano que practique el autocontrol a que lo practique el perro porque al final practicarlo con el perro es la consecuencia del humano ¿vale? bueno venga vamos a ver que va a visito por aquí ya Guadalupe sí merci ver ahora canta vasco México estar viendo el sol 35 grados centígrados pues jamia yo tengo unas ganas de que llegue ya la primavera porque aparte de lluvia hace un frío que se ha acabado los perros esta tarde y buah oh dios que frío fábula hostia fábula fábula es tu nombre fábula aquí significa como cuento Ana Luis buenas Lore Noa Ana que tal vi Arumi Francisca uff Francisca jajaja jajaja menos mal que no debo de cantar Arumi buenas Concepción muy bueno lo del autocontrol la frustración nos hubiera ido muy bien haber trabajado esto sí sobre todo a al tuyo a los dos pero principalmente a a a es es lo que más le hace falta lo que más va a costar Isabel Arumi ¿cómo manejarías el autocontrol para cuando lleguen visitas a casa? los míos agullan y corren a saludar pero cuando llegan con la persona se paran y solo la olfatean y empiezan a caminar a su lado y viéndola yo ahí Arumi no practicaría o sea si ellos respetan el espacio del perro que aúllan y vayan a saludar a la persona no tiene nada de malo ¿vale? el aullar es muy típico del perro nórdico entonces no no le veo nada de malo en que aúllen como si otro perro ladra avisando de que viene alguien y va corriendo a saludarles y luego respetan el espacio y lo huelen y no saldan y le molestan ahí yo no practicaría para nada el autocontrol porque ya lo tienen bien trabajado aunque sea de forma innata ¿vale? al final el perro tiene que conocer a las personas que entran en casa tiene que tenemos que permitirles que las huelan y que las reconozcan para luego ellos y decir ahora vale son estos ya te he conocido ya me puedo ir tranquilo ¿vale? así que yo ahí no metería o sea ya lo tiene bastante bien por lo que dices Noa desgraciadamente es súper típico que llamen los clientes cuando el perrete se les ha ido de las manos en lugar de hacerlo desde cachorros que sería más fácil y más económico sí realmente sería mucho más económico porque se evitarían muchísimos problemas cuando son adolescentes y adultos lo que pasa es que todavía falta mucha educación en ese sentido y mucha conciencia de que mira precisamente ayer me llamó una mujer también que tenía una maltesa de cinco meses que bueno que ya no podía con ella que no sé qué un montón de problemas y que no sabía si eso se le iba a pasar cuando fuera creciendo a mí esa frase ya se le pasará cuando crezca mira me entra un ardor en el cuerpo que digo a ver por arte de magia el cachorro va o sea el perro va a madurar pero si sube con unos malos hábitos con un mal comportamiento ese comportamiento se le va a quedar porque para el perro no es malo ese comportamiento entonces si no ayudamos al cachorro a integrarse en esta sociedad con unas normas de convivencia que tenemos que tener entre todos el cachorro va a subir pues como va a subir entonces luego vamos a tener doble problema pero bueno aún queda mucho es lo que hablamos al final como todo el mundo puede tener perro y todo el mundo nos creemos capaces de tener un perro porque pensamos que cualquiera puede tener un perro luego cuando vienen los problemas entonces ojalá algún día llegue el momento en que para tener un perro se tenga que hacer lo mismo que para tener un coche que es que pasa es pasar un control o unos mínimos conocimientos para saber qué tenemos en nuestras manos cómo tenemos que educarlo mínimamente y si luego hay un problema de conducta pues para eso luego están los profesionales pero al menos unas nociones básicas de cómo tenemos que subir al cachorro qué es un perro qué necesidades tiene ese perro las necesidades de cada raza en particular los instintos conocer todo esto es imprescindible para empezar a tener un perro hay una persona que no sé si está aquí que ha entrado en la academia dice yo no tengo perro todavía dice pero he entrado dice porque quiero conocer dice y quiero formarme antes de tener un perro para saber qué es lo que tengo que hacer o sea a esa persona yo la pongo en un pedestal porque ojalá todo el mundo tuviera la iniciativa de antes de tener una cosa informarse y formarse ¿vale? yo sería incapaz de arreglar un coche si no me formo antes porque lo iba a destrozar y me iba a quedar sin coche entonces a nadie se le ocurre coger también un coche y circular sin haber pasado antes por unos conocimientos mínimos de saber circular y saber cómo funciona un coche entonces pues lo que pasa es que bueno pasa lo que pasa Fabián este concepto me hizo cambio total en la forma de interactuar ahora con mis perros ole Fabián muy bien genial Guadalupe pues mi querida Yuki poco autocontrol nos cuesta mucho además quiere la atención solo para ella si hacemos caso a Nukis y a Atka Cookies Cookies y a Atka qué difícil de pronunciar Guadalupe empieza a ladrar o a jugar a mordir pues le falta mucho autocontrol ahí si se controlan con la comida con los juguetes y con un año cumpliéndolos este mes pues nos toca seguir trabajando sí tienes que trabajar por lo que dices Guadalupe tienes que trabajar bastante ¿vale? ese sentido pero bueno no pasa nada al final es lo que hablamos todo esto del autocontrol es el día a día no tiene que ser un ejercicio extra que tengamos que hacer cada día sino que tenemos que aprovechar todos los momentos del día que tengamos la oportunidad de practicarlo hacerlo ¿vale? yo el autocontrol que practico con los míos o con todos los que entran aquí no digo venga de 5 a 6 me pongo a practicar autocontrol no cualquier momento del día a día cualquier momento que entra en la rutina diaria aprovecho para practicar para que ellos para practicar yo y para que ellos practiquen el autocontrol no no me lo pongo como una tarea extra me lo pongo como una rutina más que hay que hacer en el día a día concepción muy de acuerdo con lo de la calma para el amo es que es vital juan carlos juan diego concepción relaj 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 hola juan diego hubo buenas acá en ciudad de méxico está muy fuerte sol pero nada que impida estar pendiente de estos directos tan valiosos hombre yo que me alegro Hugo gracias Ana aquí ando recopilando fotos de estos para lo de las expresiones guau como mola Ana genial a Arumi el único que molestan es a Luis mi perra se vuelve loca cuando llega a él porque sabe que va a jugar porque ya lo tiene condicionado al tema del juego del juego o la excitación si es a la excitación tampoco es si es a juego vale pero si es porque ya lo tiene condicionado ah con este nos ponemos a excitar y de esto bueno tampoco sabéis que la sobre excitación tampoco es saludable al menos de forma alargada en el tiempo Ana Rose se sienta hasta que entra quien sea que entonces ya se pone a saltar a llorar y a lamer guau pues eso sí que hay que trabajarlo Ana eso de saltar y llorar me suena a mí a mucha ansiedad ¿no? Esther Esther over Uber Esther López no exacto en algunos países de Europa se hacen test uy ojalá se hicieran aquí también hija es lo que es lo que habría muchos menos abandonos desde luego Hugo mis respetos para esa persona sí para la persona que se ha formado antes de tener perro ¿no? yo también Isabel además ha entrado en la membresía anual o sea con un compromiso de para durante todo el año formarse o sea para quedarse el sombrero Isabel de verdad que los de verdad que los que ahora sois profesionales esto os educasteis antes de tener perro bueno yo es que empecé Isabel yo sinceramente empecé a tener perro mío cursando ya el tema de la el tema cursando el tema de la educación canina o sea yo tuve mi primer perro estando en la escuela formándome que es cuando pude tener mi primer perro para mí evidentemente antes teníamos perros o sea durante toda la vida hemos tenido perros de la familia pero precisamente por eso por tener perros durante o sea sin tener conocimientos es por los que habían problemas entonces vamos a lo mismo cuando se tiene perros sin tener ni idea de lo que es un perro uno se cometen se cometen errores y dos al final quien la paga es el perro ¿vale? entonces y luego también te voy a decir una cosa Isabel antes había muchísimos menos problemas de comportamiento que ahora yo recuerdo con todos los perros que hemos tenido en la familia no recuerdo sinceramente el nivel de problemas de comportamiento que hay ahora no lo recuerdo al perro se le respetaba se le respetaba como perro no se le no se le humanizaba tanto como ahora porque muchos de los problemas que hay con el perro ahora es que se le humaniza demasiado entonces al humanizar al perro al quitarle la naturaleza de perro para creer que es un niño pequeño se trastoca todo este tema entonces creemos que ese perro es un niño pequeño lo queremos educar como un niño pequeño y el perro es un perro el perro no es un niño pequeño ¿qué pasa? que antes no había conocimiento sobre la educación de un perro pero al perro se le trataba más como un perro ¿sabes lo que te digo? o sea quizá habían más normas para el perro antes con todas las connotaciones negativas que queramos ponerle pero no había tantos problemas de comportamiento con el perro como hay hoy día y esto es impepinable yo no recuerdo a ninguno de mis perros que hemos tenido y ningunos perros que he conocido de la adolescencia para abajo con tanto problema de comportamiento como hay ahora o sea no lo recuerdo sinceramente antes podían tener menos cuidados en la alimentación menos cuidados e incluso menos cuidados en el tema veterinario menos cuidados pero se les trataba más como perro no tanto como humano y ahí viene gran parte de los problemas también ¿vale? y en mi caso particular yo empecé a tener perro cuando estaba cursando el tema profesional y también otra cosa antes hace 20 años 30 años no había ni la mitad de los o sea no existían tantas protectoras ni tantas perreras ni tantas historias no se abandonaba tanto como ahora o sea es que vamos cada vez vamos a peor parece que contra más evolucionamos a la vez más tiramos para atrás ¿sabes? queremos dorarlo todo con una esto de rosa así de tal que no que que luego vienen vienen los problemas al final es lo que está pasando también con los niños la educación de los niños ahora se están se están criando verdaderos demonios verdaderos demonios o sea ahora un niño de 10 años te amenaza ahora un niño de 10 años pega a sus padres ahora un niño de 10 10, 12, 14 años pega a los profesores ¿desde cuándo se ha visto todo esto? desde que la educación hemos convertido en una floritura de decir ay, 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 ay con esto no quiero decir no, no, no no estoy alabando ni mucho menos en maltrato pero sí unas reglas unas condiciones unas normas básicas de convivencia y un respeto sobre todo un respeto que no lo hay hoy día no lo hay ni de los niños a los padres ni de muchos perros hacia sus dueños y esto es así y es que es así pero es mi opinión Pepi, Sandra Paloma buenas tardes mi perrita cada día de 7 meses todavía nos sigue mordiendo para jugar y a veces no mide la mordida ¿es normal? le decimos no y obedece pero ha jugado otra vez Paloma mírate el vídeo de ayer que hablé justamente sobre el control de la mordida ¿vale? ayer hablamos justamente sobre este tema entonces mírate el vídeo de ayer de todas formas también tienes un artículo en el blog que hablo sobre esto y y un vídeo en el canal de YouTube donde hablo sobre esto porque intento que tenemos que intentar que las preguntas se ciñan al tema del autocontrol del del directo que en este caso es el autocontrol ¿vale? ha salido el tema de la educación por ese tema pero pero nos tenemos que intentar seguir Sandra por fin de pilla en directo buenas Antonio Isabel yo tampoco también he tenido perro en casa de mi padre y nunca hubo problema pero hay que preguntarse es cierto creo que debemos educar a perros como perros creo que eso es el problema el problema yo creo que radica ahí Isabel yo creo que radica en el exceso de humanización que se le está dando al perro precisamente por la falta de conocimiento de lo que es un perro o sea nos creemos que somos más buenos y somos más nobles y somos más guays si tratamos al perro como un hijo y el perro no es un hijo el perro es un perro y el niño es un niño y para mí como siempre lo he dicho el perro supera con creces en muchas veces la gran mayoría de veces al ser humano sobre todo en nobleza en integridad en 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 lealtad todo eso el perro supera con creces al ser humano o sea ojalá ojalá el ser humano tuviera la mitad de estos valores que tienen los perros pero eso no quiere decir que el perro es un perro y el niño es un niño y parte gran parte de los problemas vienen por ahí como ahora vamos a lo mismo como ahora la educación de los niños parece que hay que ponernos en la burbuja y a los niños ni siquiera hay que decirles que no porque se traumatizan bueno pues luego pasa lo que está pasando que suben suben niños tiranos Sandra exactamente siempre he pensado que es el problema actual que no se trata como los animales que son se les roba la naturaleza de perro y tú puedes mimar mucho a tu perro mis perros duermen en el sofá no les falta de nada pero no quiere decir que tengan unas normas unas normas de convivencia unas reglas en casa y sobre todo unas normas de convivencia también a nivel de sociedad y por parte del humano la responsabilidad es saciar las necesidades como perro de ellos luego podrán dormir en el sofá podrán dormir donde quieran pero eso no quita que respetemos la naturaleza de perro que tienen Guadalupe verdadero es demonio si hija si Sandra totalmente de acuerdo Paloma gracias mira que tiene bastante información sobre ese tema Paloma hola Mónica Tokaya Pili Arumi yo por eso tendré 10 perros y no hijos yo sinceramente yo no tengo hijos mi hermana tiene dos bueno tengo cinco sobrinos y hay dos que están en la adolescencia digo prefiero mis perros mil veces vamos Mónica cuando crees que un perro lo estamos humanizando porque yo a mi peludo le dejo subir al sofá y dormir conmigo eso no es problema para mí que los perros suban al sofá no es ningún problema pero hablaré en un directo del antropomorfismo que es la humanización del perro y hablaremos de todo esto ¿vale? porque es un tema extenso así que está apuntado en la lista para hablarlo en los directos Arumi ¿estaría bien un directo de lo que implica humanizarlo ya que mucha gente ah mira Arumi sí lo vamos a tocar ¿vale? cuando termine esta semana del cachorro que termina mañana pues la semana que viene uno de los días de la semana que viene vamos a hablar del tema de la humanización de los perros Monse yeah Monse yeah Monse o sea me encanta Monse yeah Miriam ahora por fin te veo un directo ¿qué tal? Pili buenas no así ese tema molaría tela pero tiene va a haber va a haber también conflicto que lo sepáis porque ahora como lo que mola es humanizar y sobreproteger pues esto va a crear va a crear tela pero bueno yo diría mi opinión y al que le guste bien y al que no también uno no puede pretender agradar a todo el mundo eso está claro y oye y si discrepáis de mí discrepáis de mí o sea que que es súper guay que no es cada uno tiene su opinión y todas son respetables no no yo ya lo he dicho muchas veces yo no me erijo en en la verdad absoluta de nada yo os hablo por lo que por por la experiencia y pero cada uno tiene su propia opinión bueno chicos y chicas wow ya llevamos más de media hora entre la tontería que tengáis muy buen sábado muy buen final de sábado yo voy a seguir con la formación que estoy haciendo y nada nos vemos mañana no sé cuándo no sé si por la mañana por la mediodía por la tarde por la noche no lo sé porque mañana es domingo y depende del día que haga también etcétera Monse hola papá eres genial tú si quieres día me pregunto cuando por desgracia los cachorros son separados por lo que les cuesta presentarse a otros perros si esto lo hablamos el otro día Monse que que es el tema de las habilidades sociales en el perro vale y de las consecuencias de separar Mishu de separar tempranamente a la a los cachorros de la madre las consecuencias que tiene vale de esto lo hemos hablado tiene muchas consecuencias negativas entre ellas la de no saber presentarse a otros perros ahora muy buenas veces en este fin de semana igualmente Noa chao que tengáis un buen sábado darle al me gusta al corazoncito para que Facebook expanda el vídeo porfa compartir el vídeo si creéis que ha sido de utilidad y recordar que hay una promoción para entrar en la academia mediante el training gratuito que corre por ahí por la red vale así que las personas que no que no están dentro de la academia pueden acceder el primer año a un precio bastante asequible ok así que aprovechar esa esa promoción si queréis estar dentro que se avecinan novedades y cosas muy chulas Hugo saludos y una mil gracias por el esfuerzo de compartir tanto conocimiento ahora esfuerzo nada yo hablo y como a mí ya no se me calla ni bajo el agua le he cogido el gusto a los directos ay no gracias a vosotros por aguantarme chicos veis es que no me voy nunca que tengáis muy buen fin de semana hasta luego chau 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 chau